Juan Reynoso lo dejó fuera de la lista de convocados para los amistosos ante Paraguay y Bolivia y lo primero que hizo fue irse de fiesta. Está claro que a Jordi Reina solo le interesa sacarle el jugo a sus vacaciones. Aprovechando los dos largos meses de para que tienen en la Major League Soccer, la magia disfruta de la noche limeña de discoteca en discoteca. Hace unos días fue protagonista de un Ampey del programa Amor y Fuego, que mostró imágenes del delantero en el concierto de Bad Bunny y posteriormente en una salsoteca. Si bien el conductor Rodrigo González lo chancó al afirmar que al día siguiente la Blanquirroja se enfrentaba ante los guaraníes en el Estadio Monumental, luego tuvo que pedir disculpas porque Jordi estaba fuera de la convocatoria. Más allá de ese anecdótico episodio, es evidente que el chiclayano de 29 años quiere relajar los músculos después de la temporada que tuvo con el Charlotte Football Club, donde jugó 22 partidos y convirtió 4 goles. Ello le permitió ser considerado en los dos primeros encuentros del ciclo del cabezón con la bicolor. Ingresó en el minuto 76 por André Carrillo en el 0-1 contra México y fue titular hasta los 59 minutos en el 4-1 ante El Salvador. Luego de esos cotejos no fue considerado para estos últimos duelos de preparación, pues el comando técnico de la selección prefirió probar a jugadores como José Rivera y Luis Iberico, además de darle más rodaje a Brian Reina. Para la magia es una oportunidad única volver a estar en el universo de convocables de la Blanquirroja. Con Ricardo Gareca al mando jugó su último encuentro del 16 de octubre del 2019 en el 1-1 contra Uruguay. Por tal razón no dudó en elogiar al ajedrecista y de paso meterle su chiquita al tigre por borrarlo. Reynoso es un entrenador que nos da mucha motivación y eso es importante para cualquier jugador. Este comando técnico me ha dado el apoyo a mí y a todos. La verdad me sorprendió mucho porque tiene un buen staff. Vamos a respaldar nosotros para que vengan los resultados positivos. Comentó. Jordi cree que en este proceso clasificatorio para el Mundial 2026 tendrá más oportunidades, pero sus salidas de fiesta lo pueden terminar perjudicando como en el pasado. Estar involucrado en la muerte de una menor de edad en un departamento que alquilaba fue determinante para que el tigre lo deje al margen de las eliminatorias para Qatar 2022. Fue mi primera convocatoria con el profesor Reynoso, como la de muchos. Es algo importante para mí porque desde ese tiempo no estaba en la selección. Creo que a cualquier jugador que fue convocado le ha generado una ilusión. Estoy contento y espero ser llamado a menudo. Señaló. Con 30 partidos internacionales vistiendo la cazaquilla nacional y dos goles, al chiclayano se le presenta la última oportunidad para tomar el tren de la selección. La gran apertura que dispuso el cabezón lo beneficia. Ahora dependerá de él si decide tomar el camino correcto para volver por la puerta grande o termina siendo otra de las promesas que desperdiciaron su talento. Reynoso fue claro en el tema de las indisciplinas. Todos aquí nos conocemos. Hoy la gestión es muy distinta. El jugador es cada vez más profesional. La selección va a estar por encima de cualquier ego. Muchos pensarán que llega el sargento o el general. Para nada. Creo que con buena comunicación, hablando de forma transparente, poniendo los lineamientos muy claritos, ese tema se resuelve anticipando situaciones. Explicó. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Jordi Reina mereció tener más oportunidades con Ricardo Gareca en la selección? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.